Seba aprovechó el 18º Encuentro Ambeab en Veracruz para trabajar con médicos especialistas en avicultura respecto a los diferentes aspectos con los que se puede abordar el tema de productividad, un rubro que mantiene a la producción avícola mexicana con ingresos superiores a los 7.930 millones de dólares por año. Tenemos que ayudar a la industria a generar unos niveles de proteína que sean satisfactorios en los volúmenes, en la calidad y en la cantidad. Necesitamos que nuestros consumidores, los clientes, la gente de granjas entienda el concepto de primero que tienen que hacer un diagnóstico correcto de las enfermedades que están presentándose en sus explotaciones para que de ahí tomen una correcta decisión. Nosotros somos responsables, o sea, formamos parte de una cadena productiva donde tenemos una responsabilidad y es generar proteínas de muy buena calidad. Con el tema de vacunología aviar, el doctor Luis Felipe Carón se sumó al precongreso de CEBA que convocó a poco más de 100 asistentes para explicar la relación que guarda al tener una explotación sana y que esto per se garantice parámetros óptimos de productividad. Los técnicos que trabajan con la agricultura tienen que entender eso, tienen que cuestionar los usos, los momentos y cómo trabajan los productos para garantizar al primer punto la salud, garantizar que el ambiente quede cada vez mejor y garantizar que la productividad sea la consecuencia esperada de eso. En este punto, el enfoque para alcanzar la productividad fue comprender el trabajo preventivo y de reacción, según consideró el doctor Luis Sesti, que conllevan las co-infecciones que circulan en la explotación a la par de una afectación que pudiera parecer la de mayor impacto. Es difícil que uno encuentre un sistema de producción de ponedoras comerciales alrededor del mundo o en nuestra Latinoamérica que tenga una única enfermedad principal endémica en el sistema. En general tenemos dos o tres. Y muchas veces estas enfermedades, digamos silenciosas, son las que a la larga son más costosas para la agricultura. Para cerrar las charlas, el doctor Salvador Velázquez, al detallar las actualizaciones sobre la prevalencia de la influenza aviar H7N3 en México, fue enfático en el parámetro de prevención para evitar que el virus entre a las explotaciones. Yo creo que la reflexión más importante que nos deberíamos llevar en este día es tratar de manejar bien la parte de epidemiología, trabajar mucho con la parte de bioseguridad, pero sobre todo también con la parte de monitoreos serológicos continuos, para que a través de esto nosotros tomemos las mejores decisiones de qué hacer para el control de los patógenos en México, pero sobre todo para que esto repercuta en una buena productividad. Tenemos que salirnos de la caja y pensar diferente, empezar a buscar otras opciones que no solamente estén basadas en la vacunación, sino en otras cosas, hacer diagnósticos correctos, hacer seguimientos correctos de bioseguridad. Toda esa parte tenemos que cambiar. Este foro de CEBA permitió acercar al equipo de trabajo de laboratorio hacia los médicos especialistas, pero también mostró el potencial no solo en tecnología con el que respaldan sus herramientas, sino en la investigación que hay detrás de todo el concepto de ir más allá de la salud animal. Amigos de Avicultura MX, los dejamos con el mensaje de Consuelo Cruz, responsable de esta unidad de negocio, y nos vemos en la próxima. Entonces ese es nuestro enfoque, por eso decimos más allá de la salud animal, porque no nos estamos enfocando solamente en lo que es la industria avícola como tal, somos parte de una alimentación mundial y esa es la responsabilidad que tenemos. ¡Gracias!